Bienvenidos a Anderueltas Autogame, pero con Chetumor, todos con el Portal 2 Y bueno, ah, como saben ya he estado tanto tiempo fuera, dos semanas sin subir video Ay que mierda, en serio, vecino estoy subiendo dos gameplays que todavía estoy ahí subiendo Y vecino ahorita estoy haciendo el juego de Portal 2, no me lo puedo creer que he estado tanto tiempo fuera O sea, no he estado fuera, sino que he estado ocupado, he estado en chamba, trabajo Y cada vez que volvía de casa quería hacer un video, pero me quedaba dormido como Dios manda Hasta mañana y luego seguir trabajando Hoy día ya puedo tener un poco de tiempo y por fin ya puedo seguir haciendo un gameplay Así que vamos allá, volver a la partida Nos quedamos en el capítulo 4, la sorpresa Para ser sinceros, ha pasado dos semanas y creo que no me acuerdo ni un culo de lo que estábamos pasando Vale, creo que habíamos despertado a GLaDOS, Wilgen nos intentaba ayudar Y ahora tengo que estar en otra prueba de los cojones para ver qué es lo que quiero hacer Ok, la sorpresa Siguiendo sorpresa en 3, 2, 1 ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? ¡Eres una tonda! Y todavía me... ¡Pinche loca! Venga, si te hace sentir mejor, te abandonaron al nacer No me digas Así que dudo mucho que quieran volver a verte A ver, y si me abandonaron al nacer, ¿cómo es que nací? ¡Ah! 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 ¡Sí! Vale, a ver, a ver qué tenemos acá Al parecer es esta otra... ¡Ay! ¡Mierda! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay! Me quieren disparar otra vez Ok, ahí veo un biónico Y acá tengo para llevar estos rayos, ¿verdad? Pero eso es raro, o sea, no puedo llevar... ¡Ay! 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 ¡Mierda! 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 A ver, ¿qué tenemos acá? Según esto, estos huevones no me van a dejar en paz hasta que los mate No tengo ni pajotera idea de lo que tengo que hacer Porque si ese robot de ahí me ve, estoy jodido No, literalmente estaré bien jodido ¡Ay! ¡Corre! ¡Oh, rayos! ¡Maldito bug de los cojones! ¡Ay! 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 ¡Me está disparando! ¡Me está disparando! ¡Ah! Vale, no tengo idea de cómo pasar este nivel O sea, la torreta está ahí Hay una pared, pero esa pared es muy chiquita Y cada vez que estoy corriendo por ahí El huevón ya me encuentra Literalmente no tengo idea de qué tengo que hacer O sea, miren, ya me está disparando Y eso que ni siquiera estoy cerca ¿Tan cerca para decir que estoy cerca? No Y no veo que hay una pared ahí que me pueda ayudar No, no hay pared A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa si pongo por acá esto? El problema es que acá esta cosa no tiene para lanzar el láser O sea, el láser solamente está en una parte negra Y necesita estar en una parte blanca Para que yo pueda disparar No me vio Creo que no me vio Vale, ese torreta está ahí Y no puedo agarrarle Es una estupidez, pero ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué es lo que hace esto? ¡Oh! ¡Venga ya! ¿Es en serio? Creo que ya sé qué tengo que hacer Primero lo primero Necesito poner esto aquí Y luego poner este aquí Listo Ahora intentarlo Allá va Y Anda, esta vez no se quedó Creo Bueno A ver, ahora lo segundo Tengo una torreta estúpida Que no me va a dejar en paz ¡En serio! ¡Torreta! ¡Jódete! ¡Oh, oh! Vale, ahí este Y este acá Ahora, segundo No tengo idea De cómo llegar hasta eso Ahí sin que me vea esa huevada Ok, un poquito más A la izquierda Gracias Creo que así sería mejor hacerlo Porque seguramente No podría hacerlo De otra manera A ver, a ver Torreta Hmm Estoy pensando Pero no se me ocurre nada La torreta está justo ahí Solamente veo un montón de huevadas Y no puedo alcanzarlo desde acá Vale, vale, vale Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Primero pondré esto aquí Y casi me mato yo solito Ok, la torreta está justo ahí Puta madre Ya está empezando a dispararme A ver, a ver Uy A ver, a ver ¿Qué puedo hacer? A ver Mierda Mierda, mierda, mierda Me estoy matando yo solito Ay, joder Vale, no tengo idea De por qué hice esto Pero tiene que haber Una explicación, ¿no? No, no ¿Puedo agarrar otro cubo Para que pueda ayudarme? No puedo llegar hasta acá Con esto Ok, a ver No, si agarro otro cubo Esa cosa se cae Vale, entonces otra vez A poner esto y Ahí va Vale, ahora sí Veamos Tengo un problema La torreta de acá No tiene donde poder Poner algo Para que pueda disparar O acá abajo hay algo Como me imagino No hay nada Vale A ver A ver Entonces Voy a poner este acá Y este acá Y ahora Debo apuntar bien Maldito sea No puedo llegar hasta esa cosa A ver No, el cubito está ahí Vamos Cubito de los cojones Vámonos 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 Joder Vale, ahora debo encontrar Una manera De hacer que este cubito De los cojones Se vaya por otro lado A ver Voy a ponerlo acá Y voy a poner esto acá Vale Eso no me ayuda Joder A ver A ver A ver A ver Poner el azulito Más acá Creo que Puedo dispararle Desde aquí ¿No? No Necesitaría estar Un poquito más A ver Un poquito más acá A ver Esa pared Le está jodiendo ¿Verdad? Maldita sea la parte Toma ya Le he jodido Le he jodido Bien, 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 bien Ya no está ¿No? Ya no está Ok Ahora El problema número dos Tengo tres de estas cosas Y no tengo Ni pa' joder Idea De cómo tirarlas A ver Tengo tres Y ahí hay un botón No me puedo creer Que hay un botón ahí Ok 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 Piensa 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 ¿Qué pasa si lo lanzo Ahí en ese espejo? A ver ¿Qué pasa si lo pongo Por ese espejo? Se va A ver No No Solamente No, no hace nada el espejo Qué raro Bueno A ver Entonces Tengo 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 Si se direccionan Para allá No hace nada Tampoco Porque no hay Ni una Toretta por acá Para que pueda Tengo Tengo que hacer Tengo que hacer que Una de estas Vaya directo Hacia allá Pero no tengo idea De cómo No No se me ocurre Una idea Para tirar esta cosa A ver Ok Aquí vamos El problema acá es que Tengo que tener Puesto esto Y hacer que esta cosa Vaya acá El rayo Pero acá yo no veo Como decirlo No veo ninguna pared O algo que pueda Llevar ese cubo O sea Llevar toda esa luz Hasta acá No veo ni una pared En serio O algo así No sé La verdad No tengo idea O sea Debe haber Una manera De lanzar Estos tres Y hacer que ese Vaya hacia acá ¿No? Pero no sé Cuál es Ah claro Por acá no puedo Disparar ¿No? Ok A ver No Nada No tengo idea O sea Tiene que estar lanzado Esos tres No tengo idea De cuál sería El problema Para poder llegarlo A ver Voy a lanzar esto acá Y luego voy a lanzar Este acá Maldita sea Que nunca se va recto A ver No puedo disparar En serio Y eso que es cubo Tenemos dificultades Técnicas Por favor No se pierda Vale No tengo idea De cuánto No se habrá grabado O sea No sé cuándo Habré presionado El botón Pero bueno La cosa es que Los que no han visto Esto Aparte No sé si lo habrán visto Pues es que He salido De ese portal Y he matado Una torreta Que estaba ahí Y he hecho Todo esto Pero no sé Cuál es la manera De hacer De hacer Yo estaba Yo estaba Hablando Como un boludo Y no me había dado cuenta Que estaba No estaba grabando nada No literalmente No me había dado cuenta No me había dado cuenta Que no estaba grabando Y ahorita recién Estoy grabando otra vez Sé que había grabado La primera parte Pero no sé cuánto Habrá durado Pero ahora no tengo idea Acá no tengo idea De qué tengo que hacer O sea Tengo que accionar Estos tres Pero El problema Es que acá Esta cosa de acá No O sea No sé cómo apuntar Esta de acá Y hacer que Estas dos casas vayan O sea Esta cosita Solamente me han dado Un cubo Claro Porque siempre es Un solo cubo O es que me pueden dar Dos cubos No No lo sé Porque acá había Estaban saliendo Dos cubos Y acá uno Estaba yéndose Hacia acá Y el otro Solamente se saltaba ¿No? No sé O sea ¿Me pueden dar Dos cubos Para hacer esto? No lo sé La verdad Voy a intentarlo No pierdo nada Haciéndolo Ahí vamos a ver Ahí se nota Que me están dando Dos cubos O sea que tengo Que intentar Hacerlo de esa manera ¿No? Vale Vamos a intentarlo Es en serio Vale Creo que se me ocurre Una idea Ahí está Me han dado Dos cubos Me han dado Dos putos cubos Eso ha sido Suerte de la Ocoña Eso ha sido Suerte No No lo he logrado Así como hacía ¿Me han dado Dos cubos O solamente Sí Me han dado Dos cubos O sea Podía agarrar Dos cubos A cada rato Venga ya Es en serio No me chinguen La madre Vale Entonces Con dos cubos Creo que podría ¿No? Vale Una acá Que vaya direccionando No sé a dónde Porque la verdad Acá sería Ahora Identificar Cómo Poner esto Ahora la cosa Sería cómo Poner esto De tal manera De que Esa se accione Hacia allá Y al mismo tiempo Accione Unos por acá A ver Hasta dónde No Ese llega hasta Directo hasta ahí Veamos Entonces Tengo que hacer Que este Accione este Y luego eso Accione a dos De acá ¿No? Que vaya directo Hasta acá Ah no No Ya se me ocurre Ya se me ocurre Ya se me ocurre Ya se me ocurre No necesito portales Creo No necesito portales Vale A ver Primero necesito Apuntar estos dos Allá Así Y luego ya Con el otro cubo Que estoy yendo Por él ahorita No me acuerdo Con qué botón Se podía correr No se podía correr La verdad No me acuerdo Creo que sí A ver Ya Con este cubo ¿Qué pasó? Se ha movido ¿Es en serio? No Este es para otro Nada bueno A ver Entonces Lo que estoy intentando hacer Es mover Este cubito No sé por qué Se ha movido No tengo idea De cómo se habrá movido La verdad Vamos Ya Quédate ahí Ya Ahora Cuando esté accionado Ahí Solo tengo que mover Este cubo Hacia acá Y todo recto Todo recto Listo ¿A qué te refieres Mujer? No seas mala Los padres A los que intenta Llamar No la aman ¿Es en serio? Triste Pero impresionante Mensaje No me digas ¿En serio? ¿Glados? ¿Te gusta Tu entes amamada? Tu vida te odia A veces Venga Vámonos ¿Cuál es el capítulo 4 O el capítulo 5? Porque seguramente Esto no habrá sido Un capítulo entero Por favor Dime que no Qué raro Eh ¿Cómo te va? Eh Widget Idiota No me digas ¿Cinco cámaras? ¿Estás de coña? Ya me he perdido Con esta cámara Literalmente Ni siquiera sé Cómo lo he conseguido En esa cámara ¿Alguien me puede decir Cómo? Porque yo no lo sé Entonces ¿Qué tengo que hacer, eh? Bueno Ya con honor Es la vieja fórmula Comedia es igual A tragedia Más tiempo Y tú Llevas tiempo Durmiendo Así que supongo Que el resultado Es en realidad Divertido No me digas ¿Glados? No me digas Cinco Más Es en serio A ver Láser de nuevo Con cubos Saltar Y torretas Y de eso hay Torretas con cubos Genial Otra vez Ok Veo dos cubos Uno no puedo Alcanzarlo Y el otro Puedo hacerlo Con los lados Y ahí hay una torre Hay como Torretas Bueno Dos torre No Tres torretas Venga ya Ok A ver Entonces Lo que tengo que hacer Es mandar un Sí Acá tengo que mandar Una Un láser Que pueda mandarlo ¿No? Hasta donde sé Tengo que lanzarme Desde allá ¿No? A ver Veamos Como todo está destruido No creo que pueda lanzar algo Joder Vale A ver A ver A ver Ahí veo una ¿Puedo lanzar? Sí puedo lanzar Puedo lanzar cosas ahí Vamos a verlo Ouch Joder Bueno A ver Por acá No puedo lanzar No puedo lanzar Esto del láser Así que tengo que mandar Un cubo aquí Que seguramente No tengo idea Donde dejarlo Creo que allá Ese botón de allá ¿No? Vale A ver Voy a intentarlo Primero Lo primero Necesito el cubo Porque ahí veo algo ahí Ahí hay algo Que está en ese punto blanco Que creo que es importante Así que Au Ahí va Vale No sé que habrá hecho eso Espero que habrá hecho algo No No ha hecho nada A ver Estoy pensando Pero no se me ocurre Nada Vale Veo que hay tres cubos Hijo de perra A ver No sé que estaba pensando Estaba pensando en llevar El láser De allá Hasta el otro lado Pero creo que Me quince ahí A ver Delay Creo que no voy a poder Cambiar ese lado Porque no hay No, tampoco Ni siquiera acá hay Para lanzarse Pero tengo dos cubos Bueno, tres cubos Creo Porque aquí veo uno Ahí veo uno Y ahí hay otro Son tres cubos En total Ah, miren aquí Para poder alcanzarlo Vale Creo que puedo alcanzarte Ahora, ¿no? Ahora, el problema Número dos Es que no tengo Ni pajotera idea De cómo llegar Hasta allá A ver, a ver ¿De la idea Habrá algo o no? Oh, rayos Anda Me quedé atrapado O es que es un bug A ver, a ver A ver, creo que Tendría que poner uno acá Aquí voy No, ha funcionado Vale, a ver, a ver A ver Estoy pensando Pero no tengo idea De lo que tengo que hacer Y ahí no me sirve Tampoco aquí Solamente me sirve acá Y en estas portales blancos Es lo que no sé Dónde No tengo idea De dónde tengo que lanzar Porque ahí Se ha accionado algo ahí Pero no me dice Qué es lo que accioné Vale Estoy pensando Pero no se me ocurre nada Va, y todavía Ahí tiene que irse El láser Estoy perdido No, no tengo idea De qué tengo que hacer O sea, hay dos puntos Ese de allá Y este de acá Y ese de allá ¿No? Pero el problema Es que no puedo llegar Hasta ese cubo Y no puedo lanzarme Un disparo desde acá No tengo idea De lo que tengo que hacer O sea Acá se nota Que tengo que hacer algo Pero el láser Está ahí Y yo no puedo Mandar el láser A otra parte Sin mover algo O algo Y ni siquiera sé Para qué sirve esto Si no me puedo lanzar ahí Ah, pues No me jodan Vale, creo que ya entiendo Qué tengo que hacer Primero lo primero Tengo que lanzar Un Algo Que pueda ayudarme A llegar hasta allá Es naranja Azul Azul Vamos allá A ver, vamos a intentarlo Uy Vale Vale, vale, vale Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Mi cabecita Ya la entiende Vale, primero Lo primero Necesito agarrar esto Ah, pero el problema El problema es que Si estoy allá ¿Cómo llego hasta el otro lado? Ah, ya Voy a lanzar esto primero Ah, mierda Vale Azul Ya llego Ahora yo Azul Allá voy Allá voy Ok, ahora Tengo que agarrar esto Ouch Joder Ay, ay, ay Ay, ay, ay Estoy perdiendo Estoy perdiendo Estoy perdiendo vida Joder Vale Ahora debo agarrar esto Hijo de perra Deja de lanzarte Láser Y ahora Dejo esto aquí No se va a mover ¿No? Ahora tengo que llegar Al otro cubo Que está allá Pero desde acá ¿No? O sea Desde acá Con eso de lanzarse Vale Aquí voy Jejeje Le acabo de golpear Bien Y justo donde lo que quería mandar Vale Ahora pondré el azul acá Y me voy Todo está fríamente calculado Como Dios manda Ok Ahora voy a destruir las torretas Cieja de lanzarte Con el láser Mueran Mueran Perris Mueran Mueran Si Listo Ok Y ahora voy a poner esto aquí Y ya está Ok Esto ha sido un poco chafa Pero al menos ya He logrado algo ¿No? Vale Ahora otra vez Poner este aquí Y ahora Solo tengo que Poner Ahí Y ahora Opa Ya Ahora Ahora no debo agarrar esa cosa Y listo Genial Ya me voy Adiós Glados Que te vaya bien Pues ya me dirás tú ¿Y cuál es tu solución? Glados Porque todavía me faltan otros Cuatro Cuatro estaciones más Para que pueda Widget salvarme Porque en serio Widget Si no me salvas Te mato En serio Sálvame Ok Las leyes federales Me exigen que te avise De que la siguiente cámara Tiene muy buena pinta Más bien que Las instalaciones Están funcionando De nuevo Oh no Por favor dime que no O sea que es muy peligrosa Mierda Solo te faltan dos No dijiste cinco cámaras Dios mío Oh Venga ya Y quieres que lance Todo esto Es más difícil De lo que parece Vale Aquí hay un láser Aquí hay otro láser Y aquí hay un láser Que está lanzando Otro láser No tengo Y de esto más parece O sea No parece que sea Muy sádico Y todo Pero parece Parece Dije Parece Vale Por acá no puedo lanzarlo Vale Hasta donde yo sé Creo que lo que tengo que hacer Es lanzar Estos tres Bueno Intentar lanzar los tres Al mismo tiempo O sea Al mismo agujero Y Que los dos Lancen hasta Diferentes Láseres ¿No? Pero solo tengo dos portales Lo malo es que por acá No puedo lanzarlo O sea Que es un problema De acá A acá No No se va a poder Y de allá A acá Tampoco O sea Me estoy imaginando Este láser Podría lanzarlo por acá Pero este láser Creo que podría Aush Maldita sea No No sé O sea Estaba pensando En lanzar este láser Por acá Pero creo que no se puede Y ahora Veo que por acá Tampoco se puede Vale a ver Estoy pensando ¿Por qué sigo presionando El que no es? Vale estoy pensando Es que El láser que veo acá No No va a lanzarse Vale a ver Veamos Y si con un solo láser Lanzo hasta Diferentes lugares O algo así Porque lo que veo Es que Uno no puede llegar Así nomás Ya ese ha llegado Hasta ahí Eso es bueno Solo me faltan Que dos lásers Más Estos dos Llegan hasta Cierta parte Pero es que Este no me imagino Que tendría que Hacerse así ¿No? Solamente Tengo dos cubos Así que uno Tendría que haberse Hecho así ¿No? ¿No? Ahora el problema Número dos Tengo dos lásers Y solo tengo Una pared O sea Uno ya está Usándose para esto ¿Ya? Ay ¿Por qué sigo Pasando eso? Ya este va acá A ver Creo que Mejor sería Desde acá ¿No? Listo Ahora este Necesito ponerlo Desde el otro lado ¿No? A ver Hijo de perra Deja de hacer eso Necesito que llegue Hasta el último A ver Ahí está ¿Ya está? ¡Sí! Bien Lo conseguí No me pensaba Que lo conseguiría Lo voy a decir En serio No pensaba Las cámaras de prueba Tienen incluso Mejor aspecto Ahora Fue sencillo Mejorarlas Debes reflexionar Con objetividad Buscar lo que sobra Y quitarlo ¿Me estás diciendo Que esa cámara Solamente Ha sido una miércoles Porque tengo que hacer Dos pruebas más Ah Vale A ver Voy a acceder Sacar Sacar todo esto De Walking Dead Todo esto Miércoles Tengo que sacarlo De mi celular Vale Entonces me faltan Dos cámaras más Me pregunto Una sorpresa para ti Tras la siguiente prueba No Una letal Como la última vez Que casi me quemas Aunque con trágicas consecuencias Con confeti de verdad Del bueno La última bolsita Parte de mí Se lo perderá Pero no hacía más Que ocupar espacio ¿Te refieres a que esto Esta vez me vas a quemar O me vas a golpear O me vas a mutilar O algo así Porque no se verá un pastel Como la última vez Vale Tengo un láser No tengo idea De lo que tengo que hacer No tengo idea De lo que tengo que hacer Pero bueno Al mal paso Darle prisa Vale Ahí hay un botón Creo que Si me guío bien ¡Ajá! Ya me guié ¿Dónde va eso? Perfecto ¡Ay, hija! ¡Hijo de puta! ¡Casi muero! ¡Wilded! ¡No me digas, macho! Venga Te oigo ¡Corre, buonazo! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡No me digas, güey! Te resumo nuestros planes ¿Cuál es? Sabotearemos la cadena De producción de torretas Y neurotoxinas Y luego nos enfrentaremos A ella ¿En serio? ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Me quedé bugueado! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Estoy llegando! ¡Maldita sea! ¡Qué irónico! ¡Casi habías llegado A la última prueba! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¿Por qué no lo resuelves? ¡Será un modo de unir Más fácil Que cualquier chorrada Que haya planeado Tu amiguito! ¿Qué? ¿Que se cree que somos Tontos? No sé ¿Esa es la salida? Automáticamente sé Que eso es una mentira Glados Maldita sea ¿Crees que no te conozco Desde la 1? ¿Me querías ver muerto? ¡Hijo de! ¡Hija de puta! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Aunque no sé ¿Habría una diferencia Si hubiera ganado O algo así? Seguramente era Una tapicería Y seguramente Iba a ser algo quemado ¿Verdad? Bueno como sea ¡Vámonos! ¡Ya lo sé! Estoy intentando Hacer todo lo posible Para llegar a donde Quieres que llegue ¡Hijo de puta! Me voy a caer Vale ¿Pero dónde animal? ¿Dónde estamos? ¡Ay madre! ¿Qué pasa aquí? ¡Yo qué sé! No creo que no Ya lo sé animal Pero es que no puedo Llegarme de aquí O si no Esos torretas de mierda Me van a encontrar Tengo portales Eso es Chúpate Chúpate Sagrado Sé por dónde Escapar ¿Pero por dónde? ¿Por dónde Idiota? ¡Ay! Me perdí O sea Estoy haciendo Un circulito De pendejo Pedargo ¡Torretas! 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 ¡Ay! Ya me mataron Gracias Gracias imbécil En serio Solo una torreta Solo una torreta Me mató Bien por mí Bien por mí Idiotas Vale Vale ¡Vamos a salvo! ¡Continúa! Vale ¡Vámonos! ¡Animal! ¡Torreta! ¡Torreta! ¡Toma! ¡Púdrete! ¡Venga! 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 ¡Ay Dios! 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 ¡Willet! ¡Idiota! ¿Dónde voy? ¡Dónde está salida! ¡Dónde estamos! ¿Por dónde? ¡Dónde está acabando para las instalaciones ¡Oh Dios! ¡Ay Madre! ¡Aja! ¡Corre! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Dónde idiota! ¡Aaah! ¿Salimos de aquí con vida? Por favor dime que sí ¡Te veo! ¡Al otro lado! ¡Como al otro lado! ¿Dónde vamos? ¡Oh rayos! Esto hubiera sido un tipo Saw ¡Ah! ¡Ah! ¡Por aquí! Vale ¿La salida? ¿Esta es la salida? Dime por favor ¿Qué es la salida? Aperture Labordeers Ok ¿Cuánto creen que falte para llegar hasta el final? Porque yo la verdad no tengo ni pajotera idea Capítulo 5 La fuga Oh oh Genial Me largo Estupendo Lo conseguiste Sígueme Hola No me digas Oh oh Estoy asustado Wey Vale Tengo una idea Pero es peligrosa de narices Ah ya vamos ¿Qué es? ¡Ay loco! Por el amor Me dijeron Me dijeron que si alguna vez encendía el faro moriría Me dijeron lo mismo con todo No sé por qué se molestaron en ponerme tantos accesorios y luego no querían que los usase Es que es absurdo No me digas No me digas Espérame No entiendo todavía Por... Está oscuro aquí abajo ¿Verdad? Sí, está muy oscuro Cuenta Que el antiguo vigilante del lugar se volvió completamente loco y descuartizó a toda su dotación de robots Al parecer por las noches aún pueden oírse los alaridos de sus réplicas todas funcionalmente indistinguibles de los originales No quedan vestigios del incidente ni nadie sabe por qué gritan Absolutamente aterrador aunque sin ningún sentido paranormal Obviamente Pues parece mucho a los robots que son de la operación de multijugador que es del portal O sea hay una opción cooperativa que tienes que jugar con un amigo y yo no tengo esa opción Qué asco Oye ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por acá o por allá? Tú dirás Intenta saltar al otro lado Gracias Gracias Uy Ah Vale Sigamos La entrada de la fábrica tiene que estar por aquí Pues ya verás Oye alumbrame por favor Ten cuidado Cuidado Deja que te alumbre este salto Vale Aquí voy Ay joder Esto parece peligroso Apuntaré con el foco Ay madre Ay Dios No me digas ¿Qué es eso? Oh Rayos Es un láser Idiota Es un láser Y estamos yendo directo hacia él Idiota Son paredes Son paredes Son paredes Oh Por aquí Uy ¿Quieres saber algo interesante? Casi conseguí el trabajo aquí en la fábrica pero adivina a quién eligió el capataz A un duplicado de sí mismo Nepotismo Al final me dieron el peor trabajo atender a los apestosos humanos Oye Perdona No quería decir apestosos Solo atender a los humanos Lo siento Se me escapó Es desconsiderado por mi parte Los apestosos humanos Oye ¿Estás seguro que estás intentando ayudarme o esto es solamente un plan para que tú seas el nuevo jefe? No sé Cualquier cosa vale Deja que te alumbre el camino ¿Por dónde ahora? Vaya locura ¿Cómo es que estas cosas solamente siguen haciéndose solamente con robots? Tenemos que separarnos un momento Abre un portal a la pasarela Nos vemos al otro lado Vale Estoy intentando hacer eso No tengo ni pajotera idea de qué hacer No me digas ¿Y cómo? ¿Puedes llegar hasta esa pared de atrás? Creo Espera Ya llegué We'll get Ya llegué No me digas No me digas Torretas Ok ¿Tienes alguna idea de qué hacer aquí? Porque yo no We'll get Maldita sea Ay Vale Yo tomaré estos raíles para ir a la parte de atrás Nos vemos abajo Suerte Ay Dios We'll get Eres un puto loco ¿Puedo ir por los fúrculos? Anda Yo podía hacer por esto ¿No? Vale Entonces voy bajando Gracias Gracias por la el tubo Sea lo que sea esto Vale A ver Vámonos 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 Ahí está el cubo de compañía mi fiel amigo Vale he llegado Siguiente cámara Uff Yo pensaba que ya mi vida tenía que caerme hasta el fondo para poder llegar y seguramente iba a morir A ver ¿Qué sabemos? Me falta hacer un culo de cosas y ni siquiera sé qué tengo que hacer Ay mis huevos estoy jodidamente jodido Vamos a ver qué es lo que ahora pasa ¿Puedo usar las computadoras? Abrí el correo Querida madre te voy diciendo desde el correo que estoy siendo atrapado por una computadora mecánica sé que suena loco pero no es que esté en la computadora todo el día sino que en verdad una loca computadora me ha atrapado por favor envía ayuda enviando correo nos envió vaya mierda no hay internet Cintas de reciclaje de torretas activas no interactúe con las torretas dirigidas a su reciclaje Se defensa que nos estás matando literalmente sé lo que pasa Vale aquí voy Son cintas de reciclaje de torretas no montañas rusas salga de las cintas Claro que no son montañas rusas ¿Qué me crees? ¿Un tarado? O sea no, no lo soy claro no, no lo soy Ok ¿Tienen alguna idea de qué tengo que hacer acá? Porque me quedé atrapado ¿Puedo lanzar uno? No ¿Puedo lanzar por acá? Tampoco Eh no tengo idea de dónde tengo que ir O sea no puedo saltar por acá porque es muy pequeño y creo que por allá tengo que ir ¿No? No no tengo no tengo disparar Ay madre ay madre Ah por acá pude haberlo hecho rápido Ok creo que es por acá ¿No? Ay casito la concha de la lorla me voy a caer un día de estos y de ahí se acordará de mí vale vámonos de aquí anda hay una torreta que todavía sigue viva ¿Cómo estás? Oh rayos Ven acá No te voy a dejar morir hoy aunque quisiera Ay Dios Hola huevonazo solo intento salvarte Ay Dios me caí vale 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 intentaba salvar a la pobre torreta o sea estaba viva y estaba no sé que estaba diciendo estaba diciendo cosas de que de la humanidad o no sé que cree o sea que Glados mata a los robots que saben que son como si como decir la palabra tiene el libre albedrío como ella puede que sepa vale aquí voy oye vienes conmigo gracias en serio te estoy salvando la puta vida mierda no acabo de matar una torreta era inocente era inocente blanco fijado blanco fijado oh Dios pobre torreta la he matado blanco fijado oh venga ya en serio blanco fijado no me digas blanco fijado no blanco fijado no 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 hijo de perra . la reconcha embla weiteren extra Therefore no les ha dado ni un carajo Ay!! Bueno.. VAMONOS DE aquí Respuesta ¡Ehh! Yo creo que02 mirror ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué fue eso! ¿Qué carajo fue eso? ¡Oh, Dios! ¿Qué fue eso? Eso fue una miércoles. ¡Acabo de matar a una pobre torreta inocente que estaba a punto de morir y la cagué! ¡No me digas! ¡Bien, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué coño! ¡No! ¡Acabas de disparar la torreta, amigo! ¿Tienes armas en tus trabajos? ¡Copia es! ¡Hijo! ¡Vamos a detener la producción de torretas! ¡Respuesta! ¿Se te ocurre algo? Creo que sí. ¡Puta madre! Puta madre Vale, 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 creo que Lo que tengo que hacer es llevar A ver, a ver, a ver, estoy pensando Estoy pensando, Willett Creo que lo que tengo que hacer es llevarme una torreta Pues Sí, creo que sí, tengo que agarrar Una torreta maligna Respuesta Tengo que agarrar la torreta en el momento que venga Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé Amigo, tranquilo Solo te voy a dejar en donde eres Joder, si hubiera traído la torreta que he matado Lo hubiéramos usado aquí, ¿verdad? Soy mala persona Soy una mala persona, ya lo sé, tarao ¿Qué estás? Oh, fantástico, fantástico Con suerte no notará que las torretas no sirven para nada Hasta que sea demasiado tarde Vale, atenta a la línea de torretas Voy a forzar la puerta Pues vámonos No me digas Estoy vigilando Estoy vigilando Ah, poquito Antes de que se abriera Como un zumbido O alarma O algún tipo de alerta de intrusos No Está bien Lo importante es que está abierta Pero en el futuro Avisa, tose o haz algo Bien, veamos Ya no puede usar las torretas Ahora a por el generador de neurotoxinas Vale, ¿cuál es el generador de neurotoxinas? ¿Me van a ponerme una película o algo? ¿O es así solamente una estupidez y media? Porque aquí está el ecran Trae a tu hija al trabajo Tuvo un final desastroso ¿En serio? Y 40 baterías de patatas ¡Qué vergüenza! Entiendo que son niños Pero aún así Vámonos fácil Eso ni es ciencia Ni es nada Lo de las patatas Que tengan energía No sé Electricidad Sí Todos son de patatas ¡Wow! ¡Qué buena feria de ciencias! Se supone que las ferias de ciencias Son para que muestren diferentes Tecnologías Ciencias y todo eso Y lo que nos muestran Es la misma mierda Una y otra vez Vaya, qué inteligentes son los niños de hoy día Qué inteligentes La misma mierda Un volcán de levadura Por lo menos no es una batería de patata Sí, ya te digo Pero sigue sin ser muy original Sí, lo sé No hay ningún descubrimiento Ni siquiera en ciencias infantiles Supongo que no era hijo de uno de los científicos No quiero ponerme pijo Pero seamos sinceros Se ve a la lengua que es artesanal No digo que los obreros sean peores que los profesionales Tan solo son más tontos En serio, amigo Es... Las obreros han trabajado mucho en estos días ¿Y esto? Otra patata Y esta es con un generador Llega hasta el techo Seguro que las instalaciones están infestadas de patatas a estas alturas Por lo menos no te faltará comida Vale, entonces Todas estos árboles son de las cosas que han dejado acá, ¿no? Seguro que vamos bien Solo intento darte ánimo Ya, amigo Solamente quiero irme de aquí ¿Se puede hacer? Venga, vámonos de aquí Antes de que sea demasiado tarde No te preocupes Estoy absolutamente seguro De que es por aquí No, no es por aquí ¿En serio? Idiota Probemos por aquí Siguiente sala Vámonos Ok, no sé cuánto carajo hemos pasado Pero apenas espero no pasar tanto A ver, veamos Entonces hasta ahorita sabemos que las torretas están destruidas y jodidas Solamente tenemos que encontrar un generador Ok ¿Habrá algo por aquí? Vale, está bien Pero no sé cómo funcionan estas cosas No soy tan listo Solamente era un sujeto de pruebas, amigo ¡Oh, Dios! ¿Puedo agarrarlas? No, no puedo agarrarlas O sea, lo que nosotros hicimos Que las torretas blancas no estén ahí operativas Las bien bien acá Pobrecitas Otro láser Genial No tengo idea Solamente presiono un botón ¿En serio? Va a tardar un culo este tipo, ¿verdad? En caso de imposible loop de trick improvisión ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Qué? ¡Oh, Dios! Tengo que hacer algo Hay algo que pueda hacer Ah, no sé qué pasó Se buggeó Se buggeó el juego Creo que tengo que agarrar una de las Miercos ¿Otra vez se buggeó? Vale, creo que tengo que agarrar una torreta ¿Verdad? Es que me imagino Que tengo que agarrar una torreta Y ese láser No me da ayuda A ver, a ver, a ver Es el... Ah, no sé Suelo ¿Para qué es el suelo? ¿Lo sabes tú? No Sostenerlo todo El suelo es importante Así No se cae Vale, estoy intentando pensar Dónde lanzar ese láser Porque aquí me están dando un láser Así que para algo Tiene que servir Joder, ¿qué pasó? ¿Puedo bajar? No, no puedo bajar A ver ¿Puedo presionar el botón de nuevo? No ¿Qué pasa, colega? Soy el inspector neurotóxico ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Tengo que hacer algo Tiene que haber algo que aquí Puedo lanzar Vale, sí puedo lanzar desde acá A ver No veo nada que me pueda... ¡Ay, hay algo! ¡Ja, ja! Espera El nivel de neurotoxinas desciende No me digas, idiota No me digas, idiota Espera Algo anda mal Neurotoxinas al 50% Menos Han bajado un 50% Ya Ahora el problema es que no sé Qué tengo que hacer ahora Porque ya he lanzado todito Ahí hay algo Vale, ahora tengo que esperar el siguiente Venga Ahí está Sigue bajando No pares Listo, ya casi estamos Bien Oh, Dios ¿Qué está pasando, Willet? Willet, ¿qué carajo pasa? Las neurotoxinas han cantado peligrosos niveles poco letales Poco letales Oh, rayos Oh, mierda ¡Ve a flotar, Willet! Oh, mierda ¿Cuál tubo? Podemos llegar hasta ella ¿Cuál tubo? ¿Por dónde, idiota? Abre la puerta ¿Qué vamos a hacer ahora? No tengo idea Ay, Dios Ah, mi espalda Me está matando 43 minutos Vamos ¡Wilet! ¡Idiota, hijo de perra! ¿Qué es lo que hacemos? Por fin Voy a dar el paso ¿Qué paso? Oh, pausa Pausa Vale Es una miércoles cuando pasa eso Pero no puedo hacer nada más Oh, no Se ha cerrado el juego Ah, no Sabía que sería divertido Me dijeron que no lo era Y yo los creí Esto me está encantando Esforzada Ay, esto parece uno de los tubos de Futurama Te lo digo ahora Esto es enorme No me digas En la capa superior Hay kilómetros por debajo En serio Hace años, claro Debemos de estar cerca Estoy ansioso por verle la cara que pone Sin neurotoxina, sin torretas La pillaremos desprevenida Espera, espera Puede que no me haya pensado bien el siguiente paso ¿En serio? ¡Ay, idiota! Voy por mal camino ¿Tú crees? ¡Sigue! ¡Nos vemos allí! ¡Ay, Dios! La verdad, eso pareció mucho Ahora ya entiendo cómo se sienten las personas que están en los tubos en Futurama La verdad es que solamente es la única vez que he visto que alguien usé tubos en como viajes de transportes Vale Espero que Wiljet esté bien y que me diga cómo salir de aquí Y ahora, ¿dónde estoy yo? Aperture Labortis Anda la osa ¡Ay! ¿Pero qué es esto? Glados Emergencia Suite Cain Despeciu No tengo idea Creo que me acabo de encerrar solito ¡Uy! ¡What the! De verdad que no pensaba que caerías ¿En qué? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Cuando superases está tan fácil ¡Oh! Si hubiera sabido que te dejarías atrapar tan fácilmente ¡Ay, madre! Habría bastado con colgar un jamón del techo encima de un cepo ¡Ay, Dios! ¡No quiero morir así! ¿Un baño? Sabemos como unos vatos Manos a la obra ¡Ay, Dios! Espero que esta vez tienes algo más potente que la pistola de portales ¡Clados! Si no, me temo que voy a nombrarte expresidente del club de gente que sigue viva ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Glados! ¡Adiós! ¡No! Je, 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 je ¡Wow! ¡Uh! ¿Has estado ocupada, eh? ¡Sí! Bien, supongo que podríamos mirarnos fijamente a los ojos hasta que una caiga muerta Pero se me ocurre algo mejor ¡Wee! ¡A tus viejas amigas, las neurotoxinas! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Aguantaría la respiración! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Widget? ¿Eres tú? ¡Uy! ¡Hola, Widget! ¿Cómo estás? ¡Cuánto te odio! ¡Je, je! ¡Núcleo dañado al 80%! Curioso Yo no me siento dañada Me siento estupendamente ¡No me digas! ¡Oh, si están hablando de mí! ¡Es tú! ¡Transferencia del núcleo! ¡Deposite el sustituto en la base! ¡Transferir núcleo! ¡Debes de estar de broma! ¡Oh, oh! ¡Tengo una idea! ¡Haz lo que dice! ¡Enchúfame! ¿Qué quieres? ¡No enchufes a ese imbécil en mi unidad central! ¡Es como violarte! ¡No te atrevas a enchufarlo! ¡Enchúfame ahora! ¡No lo atas! ¡Eh, je, je! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranquilo! ¡Toma! ¡Núcleo sustituto! ¿Listo para iniciar el proceso? ¡Sí! ¡Núcleo dañado! ¿Listo para iniciar el proceso? ¡No! ¡Oh, sí! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Conflicto detectado! ¡La transferencia se ha interrumpido! ¡Uy! ¡Sí! ¡A menos que un experto en resolución de conflictos pulse el botón de resolución! ¿Cuál es el botón? ¡No pulses ese botón! ¡Adiós, Glados! ¡Uy! ¡Piénsatelo bien! Debes tener formación en resolución de conflictos para pulsar ese botón. ¡Y ahora tienes! ¡Glados, coño! ¡Resolver un conflicto sin formación! ¡Uh, uh! ¡Lo acabo de añadir a la lista! ¡Sí! ¡Una lista de todas tus fechorías! ¡Jóete, Glados! ¡Ya está! ¡Oh, Dios! ¡Y sí duele! ¡Y sí duele de verdad! ¡Yo qué sé! ¡No lo había pensado! ¡Dolera! ¡Vaya que sí dolerá! ¡Oh, de verdad me dolerá! ¡Es mentira, no! ¡Pues no! ¡No sé! ¡Glados es tan sádica que no sé cuándo dice verdad o mentiras! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Parece como si estuvieran violándola! ¡Ay, Dios! ¿Por qué sigo diciendo esta mamada? ¡Es que he visto demasiadas cochinadas en el mundo! ¿Qué onda? ¡No me digas, Glados! ¡Sí, por favor! ¡Necesito largarme de aquí! ¡Oh, Dios! ¡No digas eso, por favor! ¡Puedes conectarte! ¡No digas que tú entras en el ascensor! ¡Yo me eyecto de mi nuevo cuerpo hacia el ascensor! ¡Y tú me recoges al pasar! ¡Genial! ¡No perfecto! ¡Excepto por la lluvia de cristales en cuanto atraviese el ascensor! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Te diré algo! ¡Sabía que iba a estar bien estar controlándolo todo! ¡Pero! ¡Pero es bestial! ¡Dios mío! ¡Ahora soy un auténtico genio! ¡No, no eres un genio! ¡Solamente eres un loco con demasiado poder! ¡No sé ni lo que acabo de decir! ¡No, ni yo! ¡Sí, por favor! ¡Cállate! ¡Oh, Dios! ¡Esa risa de malvado no me ayuda! ¡Oye! ¡Wiljet! ¡Wiljet, no! ¡Wiljet, no! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¿Qué haces? ¡Glados! ¡Yo! ¡Yo! ¡No he hecho más que sacrificios para que pudiéramos llegar aquí! ¿Mataste a toda esa gente? ¡Nada! ¡Cero! ¡No has hecho más que el arma de órdenes! ¿Y ahora? ¿Quién manda? ¿Eh? ¿Quién mata? ¡Yo! ¡Púdrete! ¡Necesito alargarme de aquí! ¡Pero qué! ¡Glados! ¡Es una patata batería! ¡Pausa! ¡Vale! ¡Tenemos dificultades técnicas! ¡Por favor, no se pierda! ¡Vale! ¡Ah, le he cerrado por estúpido! ¡Ahora vive en ella! ¡En una patata la has cambiado! ¡De cama! ¡De cama, dices! Los ingenieros intentaron ponerme en mi sitio Ralentizarme ¿En serio? Hasta me quitaron con una esfera de atontamiento Se aferraba a mi cerebro como un tumor Generando un torrente sin fin de ideas tontas ¡Ese eres tú, no! ¡No te escucho, no te escucho! Esa voz eras tú ¡No, no! ¡Miente! ¡Es mentira! ¡Tú eres el tumor! ¡No eres un cretino común! ¡Te diseñaron para ser un cretino! ¡Oh, Dios! ¡No soy ningún cretino! ¡Oye! ¡Sí, lo eres! ¡Eres el cretino que te ha dado para atontarme! ¿Ese es verdad? ¡No, bien! ¡Oh, Dios! ¡Oye! ¡No, oye! ¡No, idiota! ¡Idiota! ¡Eres un cretino como Dios manda! Aperture Ciencia Inmovina... ¡Otra cosa es! Ciencia Innovadores Es otro logo ¡Qué raro! ¡Ay! ¡La caída! ¡Yo que sé, Glados! ¡Soy una patata! ¡Jejeje! ¡Genial! Conservo mi proceso de aplausos sarcásticos Algo es algo ¡Ven acá, Glados! ¿Puedo agarrarte? No vamos a ninguna parte Bueno, sí que vamos Alarmantemente rápido, diría yo Pero como no tenemos nada más que hacer Te contaré un par de cosas ¿Qué cosas? No es un cretino común Es el producto de las mentes más preclaras de toda una generación Unidas con el objetivo expreso de crear al mayor cretino del mundo O sea, una estupidez ¿Puedes poner al carro de las instalaciones? Ah, perdón ¿Otra vez? ¿Es en serio? Si resulta que este foso tiene fondo ¿Qué te parece si te quitas una de tus botas amortiguadoras Y me metes en ella? No olvides aterrizar sobre el otro pie ¡Ah! ¡Qué asco, Glados! ¡No seas así de mala! Te voy a agarrar No puedo agarrarte ¡Au! ¡Au! ¡Hija de perra! ¡Ah! ¡Me dolió! Apertur Ciencia Innovations ¡Qué carajo! Confía en ese idiota Y solamente era un puto cretino que se hacía el chulito Es que estamos tan jodidos ¡Au! Glados Ah, sí, se lo está comiendo un cuervo ¡Ay, Dios! Glados ¡Glados! ¿Estás aquí? Te... Oh, claro, se lo llevó el cuervo ¡Ah! ¡Qué asco! Vale Ah... No sé en dónde estamos Pero parece como si esto hubiera sido muy, pero muy jodido ¿Habrá una manera de escapar de aquí? Me imagino que sí Pero no tengo idea dónde disparar ¡Paparar! Creo que por ahí A ver ¡Ah! ¡Qué asco! Vale No tengo idea dónde estoy yendo Vale Por acá no es una opción Pero cuántos años hay en este lugar Habrá una puerta blanca acá porque no veo ni una No veo ninguna puerta aquí Así que no tengo idea dónde tengo que disparar ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Venga ya! Ahora sí A ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Elónimo! Tiene que haber algo por aquí que me pueda servir de ayuda O peor aún ¿Dónde carajo estará Glados? No entrar Fuera No entrar Get out No puedo abrir esta puerta Zoom Creo que tengo que lanzar algo por acá, ¿no? Pero necesito el zoom para saber a dónde O sea, me está pidiendo que ponga el zoom Pero no sé para qué Ah, ahí Ahí, ¿no? Porque me imagino que es ahí Vale A ver, entonces Joder, esto va a ser más complicado Otro portal Vale, de aquí a dónde tengo que llegar No tengo ni pajotera idea A ver, a ver, a ver, a ver No tengo ni idea de dónde tengo que lanzarlo Debe haber un lugar donde pueda lanzarlo Pero no tengo idea de dónde es Estoy pensando Estoy pensando pero no tengo idea Ah, creo que estoy atrapado aquí Vale, sí, este es estúpido No tengo idea de dónde tengo que lanzar este Ah, ahí creo, ¿no? Vale Ah, ok Creo que de aquí tengo que lanzar el azul Pero no sé a dónde Debe haber algo por aquí que me ayude a pensar a dónde tengo que lanzarlo Debe haber algo por aquí que pueda ayudarme No, nada No tengo idea No puedo ni saltar Joder, esto va a ser más difícil de lo que parece, ¿eh? ¿Por dónde puedo lanzar un portal? Tampoco por acá Tampoco por acá Tampoco por acá Por acá, por acá, por acá Tampoco, tampoco, tampoco No tengo idea de dónde tengo que lanzarlo Por acá no me dice Por ahí no veo Por acá Por acá tampoco O sea, ni siquiera veo nada Es más, creo que por acá tenía que ir O a dónde tenía que ir No tengo idea de dónde tengo que ir Debe haber un lugar o algo No sé Ahí debe haber un Un lugar blanco O algo donde pueda disparar el portal Pero no lo veo Ah, ya estoy apuntando a lo loco O sea, de ahí No sé a dónde tengo que ir Ni siquiera me deja saltar No sé a dónde estoy Y no tengo que ir Nada Arriba veo algo Pero no veo nada En dónde pueda lanzarme No sé Estoy atrapado aquí No sé qué tengo que hacer Dios No tengo idea O sea, estoy atrapado aquí Y no sé a dónde tengo que largarme Estoy apuntando a lo loco No sé a dónde tengo que disparar En serio Hay algo aquí Que me pueda ayudar No veo nada Un punto blanco O algo No sé Acá no veo nada Solamente estoy atrapado aquí No sé Solamente estoy atrapado En esta parte Y ni siquiera sé a dónde tengo que ir Nada No veo nada No, no No veo nada Y allá no creo que me pueda ayudar En algo No, no, no veo No sé qué hacer No, no sé qué hacer No sé qué hacer No, no No tengo idea No, no No tengo idea No, no No tengo idea No, no Se me ocurre nada Esperen Es que sois hijos de puta Es que sois hijos de puta Y ok Ya sé lo que tengo que hacer No tenía que ir aquí Y ni siquiera creo que tendría que ir Haber ido acá Es solamente A ver La reconcha Ahora sí Estos son hijos de puta Es que no tienen dignidad En serio Es una mierda Como Dios manda Literalmente No me lo puedo creer No me lo creo En serio Es por aquí Es por aquí O sea O sea ¿Para qué me han hecho llegar hasta ahí Si solo he tenido que saltar? Y ese portal Era trampa ¿Era acaso una trampa? No sé La verdad es que me está molestando Esa parte Que creo que ahorita me quiero ir Darles un puñete a los creadores ¡Balbel! ¡Balbel! Les iré a dar un puñete Si es que no hacen High Life 3 Ambos sabemos que nunca lo van a hacer Ah Extraño Infamous Second Son La verdad Ahorita acabo de jugar el juego Tirar de la palanca Ok ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ahora sí Overwrite ¿Qué hace esto? Uno Ok ¿Qué hacía esto? ¿Y esto? Creo que tengo que presionar Al mismo tiempo ¿Verdad? Azul Naranja ¡Idiota! Creo que me quedé atorado Maldita sea Vale, 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 vale A ver El azul está ahí Entonces el naranja Debería ir acá Y el La naranja que está ahí El azul debería ir acá Ya, ahora sí A ver, vamos a ver Ahora sí, ¿no? A ver ¿Qué es lo que hace esto? ¡Órale! ¿Qué está pasando? Se va a abrir la compuerta Este debe ser el Búnker, ¿no? En donde todo se empezó Este debe ser el Búnker donde está Glados y todo eso Y donde estaban atrapados Las personas Me imagino Glados Estás por aquí Abrir puerta Vamos allá Sí Daño Fuera de aquí Me pregunto ¿Qué es lo que ahora Nos depara este Maldito lugar? Entonces Significa que nos Tiraron afuera de los ¿Cómo se llama palabra? Afuera de las instalaciones ¿No? Este es solamente La parte de afuera Daño Bueno Creo que voy a dejar El gameplay hasta aquí Creo que ya hemos avanzado Bastante Voy a guardar la partida Porque no me lo imagino Guardar Guardar Vale Bueno Espero que os haya gustado Este gameplay de Portal 2 Nos vemos en la próxima Contra el gameplay Loco de los tumores Espero poder terminar esto Porque quiero terminar Todos los gameplays Que he comenzado O sea, he estado dos semanas Fuera Pero es porque he estado Muy ocupado He estado haciendo De aquí para allá He estado trabajando Y por fin Después de tantos años De sacrificio Seis meses Bueno, ocho meses Por fin me pude conseguir Mi Play 4 Y acabo de jugar Inflame Y es como Dios El mejor juego Que he jugado Bueno Espero que os haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Bye bye